Gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El senador por la provincia, Monseñor Noel Héctor Acosta, el Torito, cuestionó este domingo la forma en que el gobierno entregó los 100 millones de pesos a varios artistas a forma de apoyo solidario con este sector. Yo repartí ese dinero a los muchachos, pero creo que mucho respeto que faltó forma para manejar eso, indicó el Torito, tras una de las actividades del presidente Luis Abinadel en Bonao. Asimismo dijo que el dinero se lo dio a sus músicos, indicando que dada su posición como representante de su provincia en la Cámara Arta, ha podido sobrevivir la pandemia, pero que ellos no han trabajado en tres meses. Yo ni sé ni cómo era el cheque ni nada, se lo di a mis músicos, porque ellos son los que tienen tres meses sin dar un golpe ni de karate. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos vamos a ver en un próximo video.